Estoy... Bueno amigos, nos encontramos aquí con Ana Laura. Es una tarde muy hermosa, con mucho calor, pero un lugar es precioso, como en la Casa 6, que es un lugar muy lindo, si tú no lo conoces, pues van a conocerlo, porque aquí hay muchas, ahora sí que mucha parte de nuestra vida, mucha parte de, pues como nuestros padres, nuestros antepasados, pues tenían la silla, las cámaras, las recámaras, hasta los floreros, de verdad, las cortinas, de qué manera las ponían en esa época nuestros abuelos. Así que es bueno que tú vengas a conocerlo, pero no venimos a hablar de la Casa 6, si no venimos a hablar de Ana Laura. ¿Quién es Ana Laura? Platícame, bienvenida antes que nada al programa Entre Mujeres con Jacqueline Corral. Me gustaría, Ana Laura, que nos platicaras cómo fue que llegó Ana Laura a este momento tan hermoso, a una ilusión, porque siempre es una ilusión de la mujer. Y Ana Laura, ¿cómo llegaste aquí? Platícame un poquito de tu currículum, de tu vida, qué estudias, qué edad tienes. Ok, bueno, este, mi nombre antes que nada es Ana Laura, estudio en la Facultad de Administración y Finanzas en la Universidad Autónoma de Campeche. Este, bueno, a mí siempre me ha gustado esto desde chiquita, pero nunca había tenido una oportunidad como esta de concursar para representar al Estado de Campeche, hasta platicándolo con Amador. Un día me dijo, este, oye, me iba a venir Erika Cruz, Nuestra Belleza México 2001. Ha dado unos cursos de modelaje y le dije, bueno, pues estaría bien meterme para aprender un poquito más, tener un poquito más de seguridad en mí misma, saber cómo caminar en pasarela, etcétera, etcétera. Y me dijo, sí, y también hay un concurso que se llama Miss Model Campeche y me gustaría que representaras a Campeche como Miss Model. Y le dije, pues estaría bien. Y ya platicándolo con él, me empezó a contar cómo iba a ser todo, me tenían que preparar, platicándolos con mis papás, me dieron mucho apoyo y me dijeron, pues eso es lo que tú quieras, ¿no? Y como a mí siempre me ha gustado esto, y dije, ¿y por qué no? Es una gran oportunidad. Y yo encantada. Ana Laura, la verdad que sí es una oportunidad para la mujer, sobre todo cuando tú te gusta esto, ¿no? Aparte tiene la estatura, ya vieron sus ojos, yo creo que a la cámara se acercan a sus ojos, tiene unos ojos espectaculares, con un brillo hermoso de juventud, ¿verdad? Está lindísima y un cabello, pues lindo. La verdad que me gusta mucho cómo lo estás llevando, cómo te ves, te ves lindísima y tiene unos lluelos cuando se ríe, espectaculares. Ana Laura, ¿cómo fue que llegases aquí? ¿Cómo fue? ¿Te invitaron al certamen? ¿Cómo fue que llegases? ¿Qué es lo que vas a hacer también después de ahorita que te presenten con toda la prensa? ¿Qué es lo que se te viene? Ok, bueno, este, primero antes que nada, Amador fue el primero que me dijo, oye, me encantaría que seas mismo del Campeche y le dije, está bien, y después hablándolo con Manuel Álvarez, el creador de este vestido, por cierto, que porto hoy, muchísimas gracias, este, me comentó, me vio, me dijo, pues sí me gustaría que representes a Campeche, la verdad no hubo elección, o sea, fue por invitación de ellos y fue que acepté y aquí estoy. ¿Vas a tomar algún curso ahorita? ¿Te van a preparar más o ya estás lista para el certamen? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Pueden platicarnos un poquito cuál es el plan para poder llegar? ¿En qué lugar vas a ir al certamen? ¿Dónde vas a estar? ¿Cuánto tiempo te van a preparar más? ¿O ya estás lista? ¿Qué tipo de preparación te dan para que tú puedas llegar a representar bien a Campeche? Ok, bueno, pues sí, va a haber un concurso aquí en Campeche, donde nos van a dar un curso de modelaje impartido por Erika Cruz, Nuestra Belleza México 2001, y es con eso con que me voy a ir preparando poco a poco, porque la verdad es mi primera vez que participo en un concurso como estos, y este, aún no tenemos fecha de dónde, o sea, sí tenemos fecha en dónde va a ser, pero no de exacto, va a ser en Chetumal, Quintana Roo, Miss Bahía Fest Model, que es donde yo voy a ir a concursar, y ya depende de ahí, pues ya creo que en una parte de la Riviera Maya va a haber otro concurso, y así hasta llegar a la nacional. Ellos te dan curso de cómo debes de vestirte, quién te va a representar con todo tu vestuario, o tú el vestuario que tú vas a aportar, eso, algún, alguien te da, pues el patrocinio, ¿cómo es? Pues sí, ahorita estamos buscando patrocinadores, la verdad no estoy muy enterada del todo, pero sí mis, ¿cómo se llama? Todo mi vestuario es por Manuel Álvarez, y mi maquillaje y peinado por Amador. Pues me parece perfecto, porque los dos son muy buenos, Amador, felicidades, y Manuel Álvarez es un gran amigo mío, que sabe que lo quiero muchísimo, y yo sé que vas a llevar un vestuario de primera, porque él de verdad es una persona que tiene unas manos maravillosas, así que pues muchas felicidades, y me gustaría pues que invitaras a todo el público, y que cuando ya sepa la fecha, pues nos digas el lugar, dónde y todo, porque aquellos campechanos que podemos ir a apoyarte, pues vamos a estar contigo. Sí, la verdad me encantaría que los campechanos me apoyaran, así como mis familiares y mis amigos, y sí, invito a todas las niñas que les gusta esto del modelaje, a que se metan al, ¿cómo se llama?, al curso que va a impartir, Erika. ¿En qué lugar va a impartir? ¿En qué lugar lo va a impartir? ¿Sabes el lugar donde lo va a impartir, o dónde se pueden inscribir? La verdad me explicaron más o menos que es al lado del Café Náutico, hay un salón, un salón de ensayos, creo que ahí va a ser donde me explicó más o menos Amador, van a ser seis viernes. ¿Se pueden hablar para...? Sí, lo tengo, pero no me lo sé. Bueno, no importa, vamos a sacar el teléfono ahí, de verdad, si Telemar me puede hacer el favor de sacar con un cintillo el teléfono para poderte apoyar y para que esté mucho mejor este evento. Bueno, pues muchas gracias y vamos a dejarlo aquí con nuestra amiga Ana Laura para que modele y vean esa belleza tan hermosa que tiene como buena campuchana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!